Este proyecto de ley establece que a partir del 2017 opera la no reelección, es decir, el límite a la reelección. Aquellos diputados que tengan tres periodos cumplidos y aquellos senadores que tengamos dos periodos cumplidos. Y no en diez años más, porque la verdad es que la letra chica del actual proyecto de ley, que dice que en diez años más comienza el límite a la reelección, no resuelve ni un problema, es una ofensa a la razón de la ciudadanía y creemos que esto ayudaría a que 91 senadores y diputados salgan del Parlamento, se genere un proceso dinámico y que luego la ciudadanía en asamblea constituyente, proceso constituyente, defina cuánto debe durar un parlamentario, que no sean los parlamentarios quienes determinen cuántos periodos tienen que estar en el Congreso, sino que sean los ciudadanos.